Contarles también que senadores de la oposición y del partido revolucionario moderno calificaron como un paso de avance en la lucha contra el narcotráfico en el país el operativo simultáneo medicante, el cual fueron decomisadas dos toneladas de cocaína. Janet Fernández desde las inmediaciones del Congreso Nacional amplía la información. Adelante Janet, buenas noches. Gracias, buenas noches. El senador Félix Bautista de la Fuerza del Pueblo asegura que es efectiva la labor que hacen las agencias del Estado Dominicano contra el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos derivados del comercio de sustancias ilícitas. Bueno, evidentemente que es preocupante todo lo que tiene que ver con la criminalidad, con el tema de las drogas, con la trata de personas, todos esos temas son realmente preocupantes. Pero lo importante es que también se está trabajando en ese sentido y que se le está dando duro al narcotráfico. Mientras, senadores del oficialismo y aliados señalaron que el reciente operativo en el cual se desmanteló una red de narcotráfico transacional y lavado de activos a través de la operación Búfalo NK representa otro golpe contundente contra este flagelo. En este cuatrienio que recién cumplimos, es el cuatrienio donde más drogas se han incautado en este país. En la República Dominicana y en la región, yo pienso que eso es lo que demuestra la voluntad firme que existe en el país de combatir el narcotráfico. Antes era que no lo cogían los traficantes, ahora sí, ahora lo están haciendo presos, ahora sí, pero antes era que la pasaban y no le hacen caso. Según las autoridades, desde el 2020 se han incautado más de 25 millones de gramos de droga. Por el momento es la información, retorno contigo al estudio.